¡Suscríbete al canal! Muy bien, bienvenidos a un nuevo videíto en esta sección chula, súper requete hermosa que es de Entrena Conmigo y bueno pues como ya se los había prometido en un videíto anterior, les voy a mostrar una pelea de hace un año estaba compitiendo ahí en nivel amateur pero por campeonato estatal en el cual la ganadora pues no se iba a ir a participar representando pueblo obviamente en un nivel ahora nacional pero bueno pues en esa oportunidad me tocó ganar a mí la modalidad fue kickboxing en el cual ya se los había dicho ahí en unos videítos es pateo y la combinación con el boxeo entonces podemos patear ya saben piernas, en estómago, acá en la cabeza, bueno no la cabeza pero sí en la parte superior y bueno pues aquí les voy a dejar este videíto de mi pelea, está como volteado porque obviamente pues la tomaron diferente no era el caso pero bueno, se grabó con celular y bueno pues me hicieron favor de grabármela en celular salió así, bueno pues ya ni modos, yo soy la peleadora que está de short rojo con playera azul, es el uniforme de la escuela y bueno pues espero que les guste mucho mucho, la verdad es que estuvo bien, 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 bien como rara esta pelea saben yo tenía ya contemplado que se iba a pelear pero en un momento como que no había chavas de mi peso estaba yo en ese entonces en 62 kilos y la categoría pues de mi peso era 60-65 kilos entonces yo estaba en 62 kilos y me dijeron que pues no iba a pelear porque pues no había como mucha mujer en esa rama y que compitiera, entonces pues dije ya no entrené, no me cuide en la alimentación, la verdad me valió y como en una semana anterior pues me dice mi profe que pues siempre si hay una chica que voy a pelear y fue así como que meterle en esos días y bueno gracias a Dios el resultado pues ya lo van a ver ahorita a ustedes y este pues espero que les guste, por eso les decía fue raro, ahorita ya saben mi proceso, ahorita pues puede bajar de peso y ahorita estoy en otra categoría, por eso es que ahorita no me veo como en esa pelea pero bueno aquí les voy a dejar esta pelea, espero que la disfruten, déjenme sus comentarios, que les parece y nos vemos para el siguiente videíto, bye ¡Vamos para el siguiente어를! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo! ¡Ganador de la esquina roja, Gesenia Herrera Ríos!